Solo te llamo Para ver tú qué tal Ya van muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil No, no, no Me lo dices a mí Que pasó las noches Sin que pueda dormir Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Cuánto te extraño Yo por mi parte Estoy convencido Mil veces mejor Si cuando estaba contigo No valgo nada Si tú no estás Parece absurdo Hasta me cuesta respirar Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Como si fuera La primera vez Solo Y con mi vida Que he cambiado el rumbo Como si todo Perdiera valor Y de pronto Me encuentro Apartado del mundo Y te extraño A cada instante A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Como si fuera La primera vez La primera vez Y con mi vida Que he cambiado el rumbo Como si todo Perdiera valor Y de pronto Me encuentro Apartado del mundo Y te pienso Y te pienso Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Cuánto te extraño Y te extraño Y te extraño Gracias.